Ey yo, dímelo JR, Pantiman, Nando Sound, JR, Asesino, Tenaz, DJ Diki, Lubricante Music, Colombia, Ecuador y Puerto Rico, no se esperaban esto, ah, jajajajaja Vamos pa' allá, vamos pa' allá, voy, vámonos pa' allá, vamos pa' allá, vamos pa' allá, voy, vámonos pa' allá Baby, Asesino, una neverita llena de medallas, debajo de la palma en una playa, encima de la arena tiro la toalla y me acuerdo con mi baby, guaya que guaya, debajo del sol, estamos a vapor No me hables de Mochilo, ni de Cristian Dior, háblame de un prirro, de viejo sin ver, y vamos a quemar hasta mando poder Que andamos en un jeep a fuegote sin capotas, como una nota que ni Beto en la toca, detrás de mí el corillo, antes en una troca Con dos libras de iglesia y un kilo de saco, y el vaca al tiro, vamos a la roca, rompimos las leyes a lomo de pacópedón Cada cual reciba lo que le toca y ya, baby, baby Tú estás bien dura y yo soy cray, cray, crazy Ven, vamos a dar una vuelta en el jeepi Por to'a la costa y por to'a la city Y ya verás lo que tengo pa' ti, mamá Hoy es un día de esos pa' bajar esa capota O abrir ese sombra o bajar cristal en la carota Poner en radio esta canción porque te hago loca Nadie me para mí, yo me voy pa' la callosa Hoy es un día de esos pa' bajar esa capota O abrir ese sombra o bajar cristal en la carota Poner en radio esta canción porque te alborota Nadie me para mí, yo me voy pa' la callosa Se baja la capota, que te atardecer viajaremos por la costa Algo bien rico, tú y yo solitos Viendo como flota ese pelo rizo Miremos el paisaje, mira el oleaje ¿Qué te traes aquí, baby, pa' que te relajes? Con un poco de música la experiencia es única Vamos a entregarnos juntos que esto no se duplica Yes Hoy mi acicalo me revelo Voto el reloj quiero jangueo Ando con mi baby chaperone no me llevo Cada cual que tenga su meneo Ey, no vivo pendiente a nadie Salgo, me paro donde sea O si hay que perrear, pues se perrea Ando ya ready con mi batea Dale, bombea Vamos pa' la brea Ecuador en la casa Oye mami, vámonos pa' la placa Estamos ready y el sol que está Quitamos las capotas que nunca fa' Por la rico y Ecuador estamos on fire Let's go pa' la arena, sacamos la cerveza Y como ella menea, wow, como me besa Corigua y la jepua con sabor a fresa Dale movimiento que aquí no hay reversa Arme llamó con todo el corillo A fuego asesino y patimán seguillo Mami brota, brota, el ritmo está que explota Y déjate llevar con tenaje en la capota Este día no hay destino, lo decide el camino Tenemos el tanque lleno y una botella de vino Paremos por las palmas Yo amarro la hamaca Que del swing al swing entregamos nuestras almas Dos almas semelas encima de la arena Escuchando a siete culturas fiel a la vega Las dichas son los nuestros Te contemplas inmensa La pasión aumenta, esta sedienta Uh now na now 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 Esta canción porque te alborota Nadie me para mí Yo me voy pa' la callosa Hoy es un día de sopa Bajar esa capota O abrile ese zorro Baja el cristal en la carota Ponele radio esta canción Porque te alborota Nadie me para mí Yo me voy pa' la callosa Ecuador en la casa Tenaz El del flow exquisito Ando, 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 sound J.R. Dice Asesino Dice PR en la casa Guayaquil en la casa Colombia en la casa De verdad ¿Para dónde tú quieres ir? Que esto no tiene fin La vida es un trampolín Si te cae vuelve a subir La hay que vivirla sutil Si te aborreces echarle perejil No muebles de ningún bill ¿Para dónde tú quieres ir? Que esto no tiene fin La vida es un trampolín Si te cae vuelve a subir La hay que vivirla sutil Si te aborreces echarle perejil No muebles de ningún bill Dice a los pollitos Que llegaron los verdaderos dueños Del gallinero Jajaja Jajajaja Jajajaja Vamos pa' allá Vamos pa' allá Bye Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos